¡Hola amigos de Multimedia UP! ¿Cómo están? Yo soy Osvaldo Santana y es un honor estar nuevamente frente a la cámara en un evento para ustedes. En esta ocasión, como verán, estoy en el Auditorio Telmex y adivinen a quién vamos a ver. ¡Saborcito latinoamericano! Porque vamos a ver a Enrique Iglesias. Vamos a ver si nos tiene toda la noche bailando. ¡Acompáñennos! El Auditorio Telmex estaba abarrotado. Miles de personas esperaban al español con sus grandes éxitos. Éxitos que no dejó a un lado. Todos los interpretó uno a uno, pero sobre todo los que más corearon los tapatíos fueron El Perdedor, Loco, Hero, Súbeme la Radio, El Perdón y todas las demás también fueron coreadas. Pero no solamente delictó la música de Enrique Iglesias. La tremenda producción que traía. Láser, luz, sonido, fuego, humo, confeti. Pero sobre todo su voz fue la que más hizo estallar a los miles de fans y los miles de fans que se encontraban en el Auditorio Telmex. Sin lugar a dudas fue una noche inolvidable para todos los que estaban ahí, presentes, escuchando al grande Enrique Iglesias con todo su estilo musical, desde rockeras hasta incluso latinas. Y bueno amigos de Multimedia UP, hasta aquí la información. Ustedes la vieron, qué gran show de luz, sonido, pero sobre todo cuánta algarabía es capaz de hacer nuestro querido Enrique Iglesias. Así que si vuelve a venir, no se queden con las ganas porque apuesto que viendo las imágenes lo disfrutaron tanto como nosotros lo disfrutamos. Entonces, hasta aquí toda la información amigos de Multimedia UP. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram para seguir toda la cobertura de los eventos que tenemos aquí en la Perla Tapatía. Yo soy Osvaldo Santana con imágenes de nuestra invitada Andrea Luna Reportano para Multimedia UP Guadalajara. Nos vemos en la próxima. Chao.